Se marchó sin decir una palabra Sin saber cuánto yo la amaba Se marchó por mi tonto orgullo y el dolor De creer que ya no me importaba Se marchó, extrañó hoy su mirada Su pasión, todo lo que me daba Siento haber sido el culpable de su adiós Sin su amor mi vida ya no es nada Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma Y el corazón me grita fuerte que habla mal Y la razón me existe que debo olvidarla Pues ya no soy parte de su vida, dueño de su calma Y es que su adiós me ha dejado vacío en el alma Y es que el dolor y de ya no poder amarla Llena mi interior como un fuego que nunca se apaga Me hace recordar que solo soy Agua pasada Agua pasada Se marchó, extrañó hoy su mirada Su pasión, todo lo que me daba Siento hoy haber sido el culpable de su adiós Sin su amor, tu vida ya no es nada Y es que su adiós me ha dejado vacío en el alma Y el corazón me grita fuerte que habla mal Y la razón me existe que debo olvidarla Pues ya no soy parte de su vida, dueño de su calma Y es que su adiós me ha dejado vacío en el alma Y es que su adiós me ha dejado vacío en el alma Y es que su adiós me ha dejado vacío en el alma Ya no le importaba, solo soy agua pasada Si el orgullo a veces traiciona, me engañe que no la amaba Hoy mi mente me pide que corra atrás de ella, pues me muero por amarla Ya no le importaba, solo soy agua pasada Agua que va pasada por el río sin evitar ir al vacío Así se siente mi mente, con un vacío en mi alma Ya no le importaba, solo soy agua pasada Quisiera, quisiera decirle que el amo, que mi corazón nunca lo he olvidado No quiero aceptar que se ha ido, que por mi tonto orgullo se ha marchado Ya no le importaba, solo soy agua pasada Solo soy agua pasada Solo soy agua pasada Agua Solo soy agua pasada ¡Ay caray! Dios mío, dime, te lo pido, dame ya otra oportunidad Que la regreses conmigo, me muero por ella, este boricu así la va a amar Solo soy agua pasada, solo soy Agua pasada Solo soy agua pasada, solo soy Solo soy agua pasada, solo soy Ando buscando a quien consuela, yo me encuentro a quien consuela el corazón Solo soy agua pasada, solo soy Por mi tonto orgullo, ella se marchó Solo soy agua pasada, solo soy Solo soy, solo soy Solo soy agua pasada, solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Sol soy, solo soy, solo soy